Nació el 30 de mayo de 2002 y se inició en los Cards a los 7 años. Actualmente se perfila como una promesa del automovilismo nacional. Una firme personalidad. A su corta edad, sus deseos de triunfo, pasión y entrega por el automovilismo hacen de Sebastián Rodríguez. Chevy, como es conocido en el cartismo, un destacado deportista y un ejemplo a seguir por niños y adolescentes. La verdad, yo fui el que aprendí de él. Nunca vi a alguien mejor. Y pues, si alguien tiene que ganar la carrera, es Chevy. La trayectoria de Chevy en el cartismo inició en la pista de un parque de diversiones. Allí despertó su pasión y gusto por la velocidad. Su formación inicial fue en la Escuela Colombiana de Cards, con el piloto de la Indy Car, Sebastián Saavedra, como instructor. Chevy, uno de los alumnos grandes que ha tenido la Escuela Colombiana de Cartismo. Tuve el placer de trabajar con él. Uno de los chiquis inquietos, pero que siempre motivados a aprender, a correr. Una de sus fortalezas más notorias es el espíritu combativo en la pista, lo que lo ha llevado a convertirse en protagonista de las competencias en las que participa. En la última vuelta, el tráfico llegó y el tráfico no dejaba pasar al de adelante hasta que lo dejó pasar. Y yo me la acerqué y en la recta alcancé a pasar adelante de él. Su primera figuración en los Cards fue en el 2010, cuando obtuvo el tercer puesto en la categoría infantil de la Easy Card y un podio en la carrera de las estrellas en Cartagena. En 2011, brilló en el campeonato Rotax Colombia, en donde se coronó campeón de la categoría Micromax. Paralelo a sus logros en el país, inició su trayectoria internacional. Obtuvo el subcampeonato del Suramericano de Cards 2011 en la categoría Micro y se destacó en el Panamericano de Cartlip, realizado en Homestead, Florida. Estamos apoyando lo máximo, estamos tratando de llevarlo a los Estados Unidos, a carreras muy importantes, a la Florida. También apoyarlo en el proyecto que tiene, que este es muy largo y miramos a ver si en el camino encontramos un apoyo para pegarnos de él, ¿cierto? Porque lo que nosotros llevamos al momento es las bases. Su pasión por el automovilismo no la heredó de su familia, pero sí logró contagiarlos y convertirlos en verdaderos amantes y aficionados de este deporte, al punto que todos lo viven con la misma intensidad. La disciplina que ha adquirido en todo, en sus tiempos, en sus labores escolares, él sabe que tiene que llegar a hacer sus cosas rápido porque no tiene mucho tiempo, tiene que llegar después de 10 días de estar corriendo afuera, llegar a adelantarse, a ponerse al día, y lo hace con la misma disciplina y con las mismas ganas con las que practica el deporte. En 2012, Jeffy Rodríguez reafirmó su potencial para el kartismo. De la mano del equipo de Eter Racing, ganó las dos carreras de duración realizadas por PDCAT. Ocupó el tercer puesto en el Rotax Max Challenge de Colombia y aumentó sus actuaciones internacionales. Cobijado por la escudería Orsolo Racing Team, participó en el Florida Winter Tour, en el Super Nats USA de Las Vegas, y en el Ball Championship en Homestead, Florida, competencias en las que se destacó por su talento y entrega, despertando elogiosos comentarios de los conocedores. Está destacado porque hemos traído un proceso bastante corto, entre comillas. Hemos estado en diferentes países corriendo para que él coja experiencia por su cortada, aprovechando esa cortada. Y la idea es precisamente continuar con ese proceso para que continúe cogiendo mucha experiencia, mucho manejo, y pueda estar en grillas, en otras carreras y en otros eventos del mundo, y podamos obtener óptimos resultados siempre. Su camino hacia el éxito le impone retos en los que demuestra su capacidad para sobreponerse frente a las adversidades de competencia. Cogí un bache y se cayó el soporte del motor y se cayó la cadena, entonces me tocó arreglar la cadena, iba arrastrando el soporte del motor y todo, y alcanza a quedar de tercero en la válida. Las huellas de sus triunfos en el kartismo están plasmadas en su casa, en donde luce con orgullo los galardones obtenidos. Chevy tiene un objetivo claro. Me va a ganar más campeonatos, más válidas y quiero ser el mejor. Y el camino lo transita paso a paso. Trabaja día a día con tesón y entrega para cristalizar su sueño de convertirse en destacado piloto internacional, representando a Colombia en las principales pistas del mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.